Construyó una salida en su casa para poder movilizarse más fácilmente junto a su madre que tiene varias enfermedades. Y un grupo de vecinos decidieron instalar ahí mismo una reja que al parecer está infringiendo la normativa vigente al cerrar una calle y dificultar su uso. Es imposible entrar el auto ahí, como ven. Esto quedó puesto frente del portón y lamentablemente las cosas se han dado así de esa forma. A diario esta familia de Maipú debe realizar una serie de maniobras para poder entrar y sacar su vehículo de la casa. Y es que un grupo de vecinos decidió instalar un portón eléctrico justo en medio de la salida. Un acceso que construyeron para que Sergio y su madre pudiesen movilizarse más fácilmente. Ambos sufren artrosis, ya tienen dificultades para caminar, eso sumado a otras enfermedades. Esto se hizo justamente para esto, para poder entrar un vehículo y bajar a mi madre que sufre de la misma condición y está en peores condiciones que yo incluso. Y pasarla directamente al cuarto matrimonial que está en el primer piso. Yo soy diabética y tengo una artrosis generalizada. Ahora no han podido ni sacarme así, me han sacado en anda por acá. En realidad mis hijos están pero desesperados. La familia estuvo meses planeando la construcción de este acceso del que dicen tienen los permisos en orden. Entonces los vecinos ya anunciaban el portón eléctrico por motivos de seguridad. Sergio asegura que entonces acordaron que si él construía después de la instalación de la reja, se harían las modificaciones para que ello no dificultara la salida de su auto. Pero los compromisos no se cumplieron. Yo en ningún momento les dije que no lo hicieran. Les dije que por favor aquí no. Este portón eléctrico está instalado en la intersección de Islas Salas con Avenida Las Naciones. En todo el ancho de la calzada, en una calle con doble sentido. No es un pasaje, dice Marcela. Aquí se cerró una calle. Su casa está en el otro costado de la reja. Ella decidió demandar a los vecinos en agosto del año pasado por no contar con los permisos correspondientes. Ahora está a la espera de una resolución. Yo entiendo todo el tema de la delincuencia y todo, pero nosotros no podemos tomar nosotros mismos las armas para hacer esto. Este cartel dice vecinos organizados, pero según Marcela, son solo unos pocos los que decidieron. También contactamos a una de las vecinas involucradas. No existe ninguna junta de vecinos en este sector, mi niña. Ya, y ustedes para hacer la instalación de esta reja, ¿tienen algún permiso municipal? Mi niña, ¿sabe qué? Yo no puedo hablar de esto porque esto está en una juzgada. Cuando eso se vea, ahí se quiere conversar. Sergio y Marcela denunciaron este hecho ante carabineros y también ante la municipalidad de Maipú, pero nadie ha solucionado el conflicto. Fue así que llegaron hasta el Ministerio de Bienes Nacionales, desde donde enviaron un oficio a la alcaldesa Cati Barriga, solicitando información y recalcando que son los municipios los que administran los bienes de uso público, como esta calle. Nosotros oficiamos como Ministerio de Bienes Nacionales a la municipalidad de Maipú para que se fiscalice y para que remita todos los antecedentes respecto a este bien nacional de uso público. Y en caso de haber alguna irregularidad, evidentemente la municipalidad tiene que tomar todas las medidas correspondientes. Ante la demanda de Marcela, el municipio debió entregar una respuesta al juzgado de policía local, donde informan que el 11 de enero de este año realizaron una inspección. Detallan que las condiciones de la calle no permiten su cierre, dado que posee más de una vía de acceso y salida. Ello corrobora la ilegalidad de esta reja que sigue aquí. Intentamos obtener una respuesta formal desde el municipio, pero se limitaron a señalar que están en conocimiento del caso y que tomaron contacto con Sergio para poder darle una solución, esa que lleva meses esperando. Gracias.